Por enésima vez nuestro árbol genealógico mínido se volvió a complicar. El culpable fue el recién descubierto Omnaledi, hombre estrella en lenguas azotas, ya que se descubrieron no uno, sino 1.500 restos fósiles de al menos 15 individuos de todas las edades y ambos sexos. El problema fue que fisiológicamente estos homínidos se parecen mucho a los últimos australopitecos y de acuerdo a la adaptación de dichos fósiles arrojó que vivieron entre hace 355.000 y 236.000 años. En otras palabras, vivieron en las mismas épocas que Neandertales y Homo sapiens. Pero bueno, si hay una cueva en Siberia con restos de tres especies distintas de homínidos, ¿por qué no una cuarta le entró al quite?